¿Has notado que todo es mejor cuando nos unimos? Por eso hoy, a lo bueno de Amnet, le agregamos lo mejor de Tigo. Llévate tu dúo Tigo de Internet residencial de 1 Mega con modem Wi-Fi y televisión básica y obtén gratis Internet móvil con modem 3G por solo 48 dólares mensuales. Juntos, todo es mejor. Por eso ahora Amnet es Tigo. Tigo, aquí estoy. Tigo, aquí estoy.